Un trago ahí, se beba uno cuando escuche esta canción. Salud señores, salud por ustedes y por su familia. Y cuando oigan este merengue, si no se beben otro, vayan al médico, no hay problema. La banda gorda. Me gusta mirar en tus ojos, que ahora no aprenden a ver. Me gusta mirar en tu boca, ella para sonreír. Me gusta mirar en tu pelo, cuando me da la rama al viento. Me gusta sentir en tus manos, y tu aliento. Me gusta escuchar en tu voz, y tu aliento. Y las palabras son, ruido de tus pensamientos. Me gusta cuando me dices, que estás enamorada. En tus peores momentos, son cuando estás a mi lado. Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? Soy cierto, que te quiero y no comprendo. No me he podido vivir sin ti, no me he podido vivir sin ti. No me he podido vivir sin ti, hasta este momento. Todo, 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 todo me gusta de ti. Todo, 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 todo me gusta de ti. Imágenes dominicanas, junto con Fernando Brito, Johnny Casado. Lo he podido vivir sin ti, hasta este momento. No me anotan a páginas. Lo he podido ir a niños. No me anotan, no me anotan. No imaginan sianders. No me anotan, no me anotan. Me gusta ser libre de un paso, cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso, puede ver a lo semblando Me gusta cuando me abrazas, y me siento tan pequeño Me gusta saber que piensas, y que sueñas, todo lo tuyo me gusta Más, 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 menos, desde que estás en mi vida, todo me parece bueno Y me gusta imaginarme, como va a ser ese día, cuando te peguen en mis brazos Tocados de amor, vida mía Y si esto no es amor, como se puede llamar Como te puedo decir, lo que no puedo explicar Soy cierto, que teniendo un comprensor No me he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Hasta ese momento Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Hasta este momento Y otras sol de arena Negro como tú no hay Mujercita buena Negro como tú no hay Mujercita buena Jurocito sonreje Ríocito ríe Cabo para ti mujer Y compañera para colegio Cabo para ti mujer Y compañera Aún en cuanto lo veía Cuando tú me decías Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita Tап Mujer Aún recalcón Mujer Mujer